Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este salón de actos del Museo de Málaga, en el que va a ser nuestra última conferencia de este ciclo de conferencias Camp Copla Queer, que organiza el Centro Andaluz de las Letras en colaboración con el Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga. Así que agradezco a ambas instituciones, al Cali y al IJUMA, así como al Museo de Málaga, por cedernos este espacio y por apoyar este ciclo de conferencias que hoy finaliza, aunque, bueno, pues tiene su continuidad con el ciclo de cine que inauguramos ayer en la sede del rectorado de la Universidad de Málaga y que, bueno, pues veo que algunos de los que estuvisteis ayer, bueno, pasasteis por allí, ¿no? Tendrá lugar a lo largo de todo el mes de abril. Ahora les recordaré las fechas y también les recuerdo que este ciclo, de algún modo, es un homenaje en el 60 aniversario del texto de referencia de la pensadora y filósofa Susan Sontag en Notas sobre Locamp. También es una celebración del 20 aniversario de su fallecimiento y como hemos hecho hasta ahora, y le comentaba a nuestro invitado, Víctor Moore, al que pasaré a presentar ahora a continuación, hemos estado rescatando algunas de las 58 notas que componen este texto de Sontag y para la conferencia de hoy, bueno, pues no podíamos sino rescatar las dos primeras notas que les recuerdo ahora a continuación, sobre todo la nota 2, que ha sido objeto de numerosos debates y que dice así, cargar el acento en el estilo es menospreciar el contenido o introducir una actitud neutral respecto del contenido. Previamente, la nota 1 había dicho que Locamp es una manera de mirar al mundo como fenómeno estético, una manera que no se establece en términos de belleza, sino de grado de artificio de estilización, y ahí subrayo el término o el concepto de estilización. Continúa Sontag en la nota 2, ni qué decir, tiene que la sensibilidad camp es no comprometida y despolitizada, al menos apolítica. Le comentaba a Víctor que nos podríamos quedar detenidos en esa nota 2 durante mucho tiempo y reflexionar sobre no solo lo que quería decir Sontag en 1964 con esos términos, cuando plantea que la sensibilidad camp es no comprometida y despolitizada, o al menos apolítica, sino las repercusiones que ese comentario ha tenido a lo largo de la crítica de este texto desde 1964 hasta nuestros días. En las conferencias anteriores, para los que hayan venido a este ciclo, recordarán que también hemos puesto el foco en esta idea de la sensibilidad camp abierta o relacionada con el doble sentido. Lo vimos en la conferencia inaugurada cuando escuchamos esas coplas que nos cantaba Lidia García y el doble sentido de esas coplas. También lo vimos, por cierto, en la conferencia o el diálogo entre Alberto Mira y Santiago Lomas, donde también vimos como algunas películas eran un claro ejemplo de ese doble sentido en relación con la sensibilidad camp. Y también hemos estado trabajando bastante esta idea de lo andrógino, que dice Sontag, como una de las mejores imágenes de la sensibilidad camp. Bueno, todos estos asuntos nos los va a contar Víctor Mora a continuación. Simplemente quería recordarles que el ciclo de cine continúa la semana que viene, el miércoles 10 de abril, efectivamente, a las 6 de la tarde en el rectorado con la proyección de la película Morena Clara, en su versión de 1954, interpretada por Lola Flores y que será presentada por nuestra compañera de la Universidad de Málaga, Inmaculada Hurtado. Continuaremos el viernes 19 con la proyección del documental Una isla en el desierto, que será presentado por su director Rafael Robles, conocido artísticamente como Rafa Tali, que nos permitirá hablar y reflexionar en torno a lo camp en la Costa del Sol. Y finalizaremos el 23 de abril, martes 23 de abril, con la proyección nada más y nada menos que del Balcón de la Luna, quizá la película camp, o una de las películas camp por excelencia, de la cinematografía española, que será presentada por el investigador Roy Postigo. Este lunes 8 de abril vamos a inaugurar en la sede del Centro Andaluz de las Letras, en Calle Álamos, la exposición Ocaña por Colita, se han pasado por Calle Álamos, que ha sido recientemente reformada, verán que ya cuelgan las banderolas que anuncian esta exposición. Así que les invito a todos a que el lunes 8 a las 12 vengan a la inauguración de esta selección de fotografías de Colita, que falleció recientemente y por lo tanto es una exposición que por un lado homenajea a Colita, esta fotógrafa de referencia, para entender la cultura catalana y española de los años 70, de la transición, pero también para entender y conocer en profundidad la figura del propio Ocaña. Ahora sí, paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, a Víctor Mora, que va a impartir una conferencia titulada Un paseo por la dirección equivocada, notas a notas sobre el camp, 60 años después. Víctor Mora es doctor internacional en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador en el Barnett College, Columbia University, New York City, y en la Escuela Española de Historia del CSIC en Roma. Entre sus publicaciones destacan los libros Al margen de la naturaleza, que me lo he dejado ahí en la mesa, pero que he traído mi ejemplar, que tengo bastante subrayado y que me ha servido de referencia, sobre la persecución de la homosexualidad durante el franquismo y que fue Premio Nacional de Ensayos a Gasta, publicado en debate, y su libro, también muy conocido, ¿Quién teme a lo queer?, que cuenta con dos ediciones en español y una en italiano. Los compañeros de la librería Luces están en la entrada, por si alguno quiera adquirir un ejemplar de este libro. Actualmente es coordinador del área de investigación y formación de la Fundación 26 de Diciembre, dedicada al cuidado de personas mayores del colectivo y del blog colaborativo uno de cada diez sobre diversidad sexual y de género, en el periódico 20 minutos. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación y bienvenido, Mala. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias por esta invitación y por organizar espacios para el debate y para la discusión donde quepa toda esta cuestión tan esquiva que es lo camp, que es lo queer y también que es la copla, cuando queremos ir un poquito más allá de lo que son las definiciones y adentrarnos en lo que significa. Bueno, muchas gracias otra vez. Les voy a presentar una serie de reflexiones en torno al concepto de lo camp que trabaja Susan Sontag en el año 64 y es un texto que se llama así, Notas sobre lo camp o Notas sobre el camp y al que siempre estamos volviendo, siempre estamos recurriendo porque de hecho es el primer texto que dedica como un espacio a pensar sobre este concepto que es un poco, sigue siendo muy esquivo y sigue devolviendo siempre preguntas nuevas y esto es lo interesante sobre lo camp. Bueno, lo he titulado Un paseo por la dirección equivocada, Notas a notas sobre lo camp 60 años después y os voy a hacer una serie de propuestas para que pensemos colectivamente si acaso después sí tenemos un ratito para debatir, ver algunas imágenes y ver qué pensamos sobre esta cuestión. Susan Sontag escribe, publica en la revista Partisan Review en 1964 este texto y rápidamente cobra una dimensión bastante notable. Comienza de esta manera, literalmente. Muchas cosas en el mundo carecen de nombre y hay muchas cosas que aún cuando posean nombre nunca han sido descritas. Una de estas es la sensibilidad, inconfundiblemente moderna, una variante de la sofisticación, pero difícilmente identificable con esta, que atiende por camp, un nombre de culto. Camp. Bueno, Sontag nos dice que lo camp es una sensibilidad que no una idea, es decir, es una experiencia estética. Para acercarnos a lo camp, tenemos que entender que nos acercamos desde lo sensible, no desde el razonamiento, no, ¿de acuerdo? Es una sensibilidad estética. Bueno, dice, no es un modo natural de sensibilidad, suponiendo que tal cosa exista, un modo natural de sensibilidad. De hecho, la esencia de lo camp es el amor a lo no natural, a lo exagerado, a lo artificioso. Este término, camp, circulaba por las subculturas gays anglosajonas, digamos, que podríamos decir cuando algo era muy exagerado, cuando algo era exageradamente artificial y artificioso y celebraba ese artificio, que era campy, que era algo muy camp, que era, bueno, particular en este sentido, ¿no? Pero Sontag va más allá y dice, quiero acercarme a lo camp porque tengo una contradicción personal, porque me atrae y me horroriza a partes iguales. Para muchísima gente lo que se dice que es camp es una horterada que no tiene ningún tipo de valor, pero para otra mucha gente en lo camp en esa sensibilidad misteriosa se encuentra un tipo de verdad sobre el mundo que no se encuentra en ningún otro lugar. Entonces, esto es lo que a Sontag le inquieta profundamente, le interesa y quiere averiguar en qué consiste y entonces trata de hacer una aproximación, pero es una aproximación que bordea lo camp en todo momento, nunca lo define y de hecho nos advierte una cosa muy interesante, intentar definir lo camp es traicionarlo, no se puede definir lo camp porque si lo intentáramos lo que conseguiríamos es tener una pieza camp de muchísima menor calidad y ningún interés, no se puede definir lo camp. Podemos intentar poner ejemplos, vamos a ver. Sin embargo, hay algo que es muy interesante, nos dice Sontag. lo camp sí, es un amor por lo artificioso, lo irónico, la doblez, el doble sentido, todo esto, pero no es asible porque no es definible, no se puede definir, por lo tanto, no es asible. Lo camp es esotérico. ¿Qué quiere decir con esto que es esotérico? Susan Sontag no estaba loca, es decir, de lo que se trata es decir, lo camp es esotérico en el sentido de que pertenece al terreno de los códigos secretos, de los códigos que no son evidentes, de los códigos ocultos. En ese sentido, lo camp es esotérico porque es marginal, está fuera de lo que es entendible, visible, simple, a vista, simple o a simple vista. ¿De acuerdo? Lo camp es esotérico. Esta es una idea sobre la que vamos a volver recurrentemente. Bueno, en su nota número 4, sabéis, como ha dicho Javier, que notas sobre el camp son una serie de notas, llega hasta 50 y tantas, no recuerdo ahora, 60, no me lo he estudiado esto. Bueno, la nota número 4 es muy interesante porque dice ejemplos al azar de elementos que forman parte del catálogo camp. Ejemplos, porque como es una sensibilidad no se trata de un tipo de canciones, no se trata de un decorado de una película, pero puede ser todo eso, pero también puede ser un edificio, también puede ser un personaje, una persona, un actor, una actriz o una celebrity. Entonces, ejemplos al azar de elementos que forman parte del catálogo camp. Dice, Zuleika Dobson, una novela de finales, el 19, que retrataba como la sociedad inglesa, la moral victoriana de una forma crítica, como hacía Oscar Wilde, que es con quien Sontag está dialogando permanentemente en este texto, en notas sobre lo camp, dialoga permanentemente con Oscar Wilde, ahora veremos esto. Las lámparas de Tiffany, Sonkamp, dice Sontag, luego tendremos que ver si estamos de acuerdo. Las películas de Scopitone, los Scopitone, ¿recordáis lo que es? ¿Recordáis? Quizá no tenemos 120 años, pero igual los habíamos visto en películas, las Scopitone eran unas máquinas como para escuchar música, pero tenían unos vídeos asociados, como si fueran, digamos, como los videoclips de los karaokes, que es como, bueno, una cosa camp para Sontag. El restaurante Brown Derby en Sunset Boulevard. Los títulos y las narraciones de The Enquirer. Los dibujos de Aubrey Bersley. Identificamos un poco estas formas, ¿no? También, sí. El lago de los cisnes. Con estos decorados, con estos pasteles, ¿no? Y esta composición de pronto, bueno, el lago de los cisnes, Scamp. Las óperas de Bellini. La dirección de Visconti de Salomé y, lástima que sea una puta. Algunas postales del cambio de siglo. King Kong, el de Shotsack, el de los años 30. La cantante popular cubana, La Lupe. La novela con grabados de Lingward, God's Man. Los viejos tebeos de Flash Gordon. Los vestidos de mujer de los años 20. y ahí especifica y ahí especifica flecos, plumas, como algunas cosas, ¿no? Las películas solo para hombres, vistas sin lujuria. Es decir, esta es muy interesante, este que es la última de la lista que propone, luego propone más ejemplos. Pero en el número 4, digamos, que encuentra tan difícil aproximarse al concepto de Locke, que propone una lista de ejemplos a ver si así es más sencillo entender a qué nos referimos cuando hablamos de la sensibilidad a camp. Y la última de esta lista, fijaos qué interesante, es las películas solo para hombres, vistas sin lujuria. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver. Estas películas, supuestamente solo para hombres, es decir, entendidas que son para erotizar la mirada heterosexual masculina, etcétera, en este, en los años 60, que es cuando escribe Sontag este texto, ahora serían muy diferentes. Pero en ese momento estas películas tienen una construcción absolutamente artificial y desbordada de la feminidad que cuando desposeemos a la mirada, la mirada de la lujuria con la que se presupone que estas películas tienen que ser vistas, de pronto aparece una visión completamente distinta. Es decir, tenemos una experiencia estética que es distinta. ¿Y entonces por qué es importante este ejemplo? Porque Sontag descubre algo esencial para la comprensión de Locamp y para la aproximación de Locamp que es la mirada. Locamp no se puede producir porque siempre va a depender de un tipo de mirada que no es casual y no puede ser arbitraria. entonces ahora volvemos sobre todo esto que es como el núcleo así duro de Locamp bueno Sontag utiliza varios ejemplos o sea varios ejemplos varias palabras que le ayudan como a esta aproximación de Locamp habla del artificio de la exageración de la maneramiento pero un amaneramiento que no es necesariamente como un afeminamiento sino un amaneramiento en la manera digamos este amaneramiento que habla de lo exagerado a la hora de producir las cosas crear una obra artística trascender una persona y convertirse en personaje este amaneramiento que hace desbordar digamos las formas de alguna manera Sontag advierte que hay cierta escena queer quizá no llamada así en ese momento pero sí que había cierta escena de la subcultura queer o gay marginal de aquellos años que producía y tenía una inclinación un interés muy intenso hacia Locamp eso está en relación con la homosexualidad y nos lo dice después en una nota Sontag y eso está en relación con un código secreto y eso es lo que está en relación con lo esotérico el término queer que seguro que sabéis perfectamente lo que es pero se traduciría como torcido raro extraño desecho despojo marginal etcétera 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 pero a partir de los juicios a Oscar Wilde que son a finales del siglo XIX es cuando se empieza a vincular con homosexual y se empieza a utilizar más o menos como sinónimo hasta los años 80 del siglo XX que en las luchas contra el SIDA se empieza a utilizar como un un elemento de orgullo es decir somos queer y estamos aquí y escúchanos y tiene toda esta reconversión que estamos ahora viviendo como una celebración de lo queer con un lugar en la cultura mainstream lo que el mainstream cree que es lo queer y lo vincula con lo camp con lo exagerado lo artificioso lo drag el travestismo llevado al extremo y entonces todos estos términos se juntan un poco y tenemos como unos procesos de confusión de metonimia extraña que nos pueden llevar a tener ciertos malentendidos entonces vamos a ver todo esto de dónde viene y por qué está relacionado si es que lo está bueno dicho esto o yo os propongo os voy a proponer aquí después de haber visto un poquito esta aproximación a lo camp de Sontag que veamos tres notas tres notas de las que plantea Sontag en su texto que para mí presenta tres diálogos posibles los que son para mí y es mi opinión lo que creo que son los diálogos más interesantes con respecto al presente ver también qué trayectoria han tenido porque han tenido una trayectoria interesante porque os digo que siempre se está discutiendo con el texto de Sontag desde que se publica en el 64 hasta hoy siempre se recurre se discute se debate siempre y lo lees ahora lo leéis ahora confío en que lo leamos lo leáis ahora y surjan nuevas preguntas por eso es bueno un texto tan interesante que pasan 60 años y sigue siendo completamente actual bueno las tres citas son la primera la que va sobre la homosexualidad y la pone en diálogo con lo esotérico que creo que esto es lo interesante la segunda sobre la condición despolitizada o apolítica de Locamp según nos decía también antes Javier en diálogo con esta condición que quizá podríamos llamar sobrepolitizada del presente ahora vemos lo que es y sobre el fracaso estético porque Locamp es un fracaso Locamp es un fracaso ahora vamos a ver por qué es un fracaso el diálogo de ese fracaso estético con la liberación no la liberación política sino la liberación de la política o de la interpretación política del mundo vamos a ver todo eso ahora bueno la primera nota es paradójicamente casi la última en el texto de Sontag pero a mí me parece que es interesante empezar por ahí dice esto resumidamente la nota número 51 la relación peculiar entre el gusto camp y la homosexualidad tiene que ser explicada bueno aquí estamos 60 años después a ver si la explicamos bueno si bien no es cierto que el gusto camp sea el gusto homosexual es indudable que hay una particular afinidad y un solapamiento los homosexuales con mucho constituyen la vanguardia y el público más articulado de lo camp esto es muy interesante ¿no? bueno es interesante por varias cosas en este sentido Sontag no pretende y lo explica después aunque se lo ha discutido mucho luego como luego veremos no pretende establecer un vínculo necesario entre la homosexualidad de lo camp pretende explicarse por qué se produce este público tan aventajado y tan articulado y tan formado como para entender lo camp ¿no? para entender cuando lo camp ocurre y esto es lo importante lo camp ocurre no puede ser deliberado si alguien pretende hacer un producto camp es un fracaso pero no un fracaso de los liberadores que veremos luego sino un fracaso estético puede ser una reivindicación de lo camp puede ser otra cosa pero no será un producto camp porque lo camp tiene que surgir de una ingenuidad tiene que surgir de un desborde por exceso de una forma es decir digamos que los productos culturales para entendernos así grosso modo tienen un canon tienen una forma de hacerse canónica una forma que ahorma es decir que da forma al producto cultural y entonces es entendible y está dentro de unos estándares podríamos decir ¿no? y entonces ¿qué ocurre cuando por ejemplo hay una película como esta que seguramente conocéis todas y si no verla esta noche porque es maravillosa que es el mago de Oz que pretende ser una película dirigida a un público infantil juvenil seguramente ¿no? que se hace con esta intención y de pronto se empiezan a hacer pruebas tentativas por ejemplo en los en las caracterizaciones en los colores de los decorados en las músicas se empiezan a hacer una serie de cosas que lo que se supone que es la forma estandarizada de una película se rompe y se desborda y es de pronto una exageración una horterada por desbordes es decir los tonos pastel los rosas los azules una señora haciendo de niña o sea ¿qué pasa? ¿no? un desborde la forma se rompe entonces ¿por qué esta película de Viene Camp? porque hay una mirada hay una persona que está acostumbrada a ver las cosas desde un lugar diferente una persona que está acostumbrada a esto que decía Alana Portero en La mala costumbre que es una novela maravillosa de este año que explica muy bien el armario Alana Portero dice el armario cuando estamos metidos en el armario es ver la vida sin tocarla es ver la vida y saber que no es para ti entonces acostumbramos educamos involuntariamente una mirada torcida desviada a las cosas y de pronto apreciamos en el error una simpatía y un vínculo ¿de acuerdo? de conexión estética sensible pero es que de pronto es un desborde artificioso exagerado que nos está hablando de nosotros y de nosotras pero solamente le aprecia la mirada que previamente está educada en el error por eso se produce Locamp por eso Locamp celebra las absolutas desbordes desviados de las construcciones artificiosas de la masculinidad de las construcciones artificiosas de la feminidad porque en el fondo nos están hablando de una verdad sobre el mundo artificial exagerado que es mentira que nos habla más de la realidad de las personas queer que esa realidad supuestamente natural que no tiene nada de natural pero que se presupone natural que no nos interesa nada seguro que lo habláis cuando habláis de la copla seguro que hablasteis de esto es que la historia del chico y de la chica que se casan cuando después de conocerse mucho tiempo y tienen hijos y viven juntos para siempre oye serán muy felices pero es que no nos interesa nada esa historia no nos interesa nada nos interesa la historia de la que quiere como las locas del desgarro de esta historia es decir entonces ese desbordarse de la forma genera una intensidad genera un impacto genera un vínculo por eso la mirada camp tiene un gran compromiso consigo misma aunque nos ríamos aunque nos produzca risa la construcción exagerada de una masculinidad o de una feminidad el artificio estamos absolutamente comprometidos con esta sensibilidad porque nos habla de todo lo que queda fuera por desborde de todo lo marginal de todo lo exagerado amanerado artificioso en el fondo si tú has tenido tu mirada educada en aprender que no encajas empatizas con todo aquello que desborda porque no encaja bueno sin embargo esto yo creo honestamente es mi lectura de lo que dice Sontag pero las lecturas están para eso para ser críticas y cada uno y cada una tendremos una lectura de este texto esa es mi lectura de Sontag pero fijaos que interesante que en el año 1978 se publica en España año 1978 es un año muy complejo en España ¿verdad? se publica este libro El homosexual ante la sociedad enferma sabéis que en ese momento en España estaba la ley de peligrosidad social era una ley que modernizaba la ley de vagos y maleantes e incrementa como un 700% las detenciones por homosexualidad es una ley que recrudece la violencia de una forma bárbara contra los homosexuales que en aquel momento era todo el mundo o sea todos travestis trans todos eran homosexuales para el régimen franquista evidentemente eso está en debate está en debate que esta ley se tiene que derogar que finalmente no se deroga pero se hacen modificaciones en el año 79 finales del 78 principios del 79 pero en este momento intelectuales de la época entre los que está Jaime Gil de Viedma tienen un debate sobre la cuestión homosexual como se llama en ese momento entonces fijaos que interesante que en este libro el homosexual ante la sociedad enferma que recoge muchos textos de muchos autores sobre este tema contiene este diálogo que mantiene Jaime Gil de Viedma con otros dos intelectuales de la época en el que se recurre al texto de Susan Sontag la nota sobre Locamp para discutirlo para hacer una traducción un poco pobre es decir errónea simplemente porque traduce Camp como amanerado como con pluma digamos por lo tanto una persona Camp sería un varón gay afeminado lo entienden así es decir lo entienden mal porque hay una mala traducción y a partir de ahí elaboran como una arquitectura que no es interesante pero me parece que es interesante traerlo aquí porque ellos lo unen a un debate que se estaba teniendo en ese momento en los circuitos activistas que se llamó en España el debate de la loca ¿qué significa esto? significa que ciertos personajes muy relevantes de la intelectualidad española que estaban a favor de la emancipación homosexual porque eran homosexuales como Jaime Gil de Viedma otros que no lo eran pero estaban a favor de la emancipación homosexual estaban en contra del estereotipo del mariquita que era comúnmente llamado la loca entonces estaban en contra de la loca no en contra por favor en absoluto pero que vayan atrás en las manifestaciones que no sean los que salen en las fotos que no hablen porque van a pensar que todos somos locas y no lo somos somos normales somos como usted entonces dentro de este debate absolutamente bueno criticable por tantos sitios se entiende que lo camp es una esencialización lo que dice Gil de Viedma es Sontag esencializa al homosexual y lo convierte en una loca con un vínculo necesario Sontag se equivoca es un texto antiguo está equivocada tal creo que Sontag no iba por ahí en absoluto pero es interesante cómo cada época en función de sus necesidades recoge el texto de Sontag y le devuelve una respuesta diferente es interesante que esto ocurra porque el año pasado esto bueno ya me dirán algo no pasa nada el año pasado el año no pasado el 2021 se 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 publica este número de la Universidad Complutense de Madrid que se llama dosier temático repensar lo camp investigar lo queer que los buenos de Zurán y García Ramos coordinan y recogen nuevamente el texto de Sontag y elaboran un debate sobre ello entonces fijaos uno es en el año 78 en contra de las deliberaciones de Susan Sontag sobre lo camp porque piensan que es una forma de esencializar a los homosexuales como locas como efeminadas o como travestis los homosexuales no somos así no tenemos todas un gusto amanerado y artificioso y exagerado esos son estereotipos ¿no? creo por mucho que estén equivocados en la traducción y sea eso únicamente creo que es relevante destacarlo porque me parece que es el inicio en España en muchos más sitios pero en España pues es el contexto del que hablamos del inicio de un modo de entender la realidad en el que estamos todavía y se iniciaba ahí en los 70 y se debatía con Sontag sobre eso y empezamos a interpretar la realidad de una manera en la que todavía hoy continuamos este texto se ha dado la vuelta aquí Zurian y García Ramos cogen a Sontag y dicen con todo el respeto son colegas pero colegas de profesión quiero decir bueno da igual dicen en su texto sobre nota sobre Locamp sobre Sontag dicen hay un concepto clave notablemente ausente en la definición de Sontag de Locamp y es lo queer porque no es casi hasta el final de su ensayo que la filósofa menciona la influencia de la cultura queer en el desarrollo de esta estética cuando afirma que los homosexuales constituyen la vanguardia de Locamp y que han sido ellos quienes han apuntalado su integración en la sociedad etcétera etcétera es imposible responden a Sontag dicen es imposible hablar de Locamp sin tener en cuenta la influencia de gente queer particularmente de las personas transnegras que siempre han sido la fuerza impulsora detrás de Locamp desde la creación de la cultura Camp Hall hasta la innovación de las artes con iconos como Josephine Baker y RuPaul no no es decir esto es dada la vuelta a la tortilla completamente la misma crítica sesgada que hacía Hilde Biedman en el 78 es decir estás leyendo un texto del 64 en función de tu código de interpretación señalando cosas que no se veían entonces que se ven ahora partiendo de una interpretación absolutamente sesgada no tendría absolutamente ningún sentido que Susan Sontag en el año 64 haciendo un texto sobre estética y sensibilidad estética reivindicara a las personas transnegras quiero decir de la cultura Bal que ni siquiera era entonces una cultura me parece que es interesante simplemente traer en relación como siempre que se discute con el texto de Sontag se pone como un exceso como un defecto como algo que nunca termina de funcionar en los parámetros interpretativos que tenemos en nuestra contemporaneidad esto me parece que es muy interesante y que está dentro de una interpretación política del mundo sobre lo que quiero que hablemos en esta cita que es la dos que antes ha mencionado Javier es la segunda cita que os traía os prometo que son tres o sea que no va a ser mucho más extensa esta presentación la cita hice es más extensa la leído antes pero esta frase es la que a mí me interesa ni qué decir tiene que la sensibilidad camp es no comprometida y despolitizada al menos apolítica controversial vamos a ver aquí tenemos al bueno y preciado fijaos que interesante que nos dice en 2019 sentado así de esta manera la molécula es política todo es política claro todo es política y nos lo dice además desde un lugar muy interesante que es la política no es sólo la que se hace en el congreso eso lo dice mucho efectivamente no es eso preciado es un Foucaultiano excelente entonces utiliza muchísima Foucault para interpretar el mundo y nos dice es que todo es política la molécula es política en qué sentido en que todo todo nuestras relaciones cotidianas nuestras relaciones de amor laborales de amistad familiares con el médico todas las relaciones están estructuradas por lo político ¿por qué? porque están estructuradas por las relaciones de poder el poder es dinámico y siempre van a medir el poder siempre va a medir todas las relaciones del mundo claro cuando Foucault dijo esto en los años 70 también a finales de los 70 él mismo se dio cuenta de que había caído en un determinismo es decir todo es poder todo son relaciones de poder y la relación íntima que yo tenga con mi pareja o con una pareja o con alguien siempre va a estar mediada también por el poder y las relaciones que tenga y lo que escriba y lo que lea siempre va a estar mediado por el poder ¿no? entonces el propio Foucault esto además es en Historia de la Sexualidad 1 al final que tiene este texto sobre la biopolítica es decir la gestión la administración de la vida que es tan bonito dijo pero entonces todo es poder no hay un fuera del poder no hay una fuera y él mismo dijo no porque si hay poder es porque hay resistencia siempre si no no habría poder si hay poder es porque hay resistencia ¿y qué es la resistencia? y dijo esta frase tan bonita la resistencia es la vida que se escapa la vida que tú quieres intentar ahormar que quieres coger que quieres imponerle una forma y la vida se escapa porque la vida se despliega y no atiende a razones no atiende a formas no atiende nada de esto ¿no? esto es muy interesante hay una fuera de la política hay una fuera de este código de interpretación política a la que nos esfuerza nuestra contemporaneidad que es Foucaultiana que es depreciado que es de todos estos pensadores que nos han dicho es que todo está mediado por el poder y efectivamente el poder es hipnótico emerge está en todas partes el poder y enseguida lo identificamos hemos aprendido a identificarlo y hemos sobresaturado el lenguaje contemporáneo de términos que vienen de la lingüística del poder la opresión el privilegio la jerarquía etcétera etcétera con muchísima facilidad estamos impregnados de poder y creo que es interesante preguntarse pero hay una fuera hay una fuera de este código de interpretación del poder ¿cuál es la vida que se escapa? ¿cuál es esa vida que se escapa? bueno con esta idea retomamos Susan Sontag escribe en sus diarios que luego los ha publicado de bolsillo y Penguin bueno están publicados y son interesantísimos sus diarios personales y sus notas que luego se convertirían en libros escribe esto en 1956 escribe uno nada no es interpretado o sea todo es interpretado ¿no? nada no es interpretado todo se interpreta interpretar es determinar restringir o exfoliar leer el sentido de la interpretación es el medio por el cual justificamos el contexto interpretar una palabra interpretar una palabra es distinto a definirla no es lo mismo es decir interpretar significa especificar una gama de contextos no de equivalentes años después publicó este libro que se llama Contra la interpretación que sigue siendo absolutamente contemporáneo en ese libro está uno de los textos que contiene es nota sobre Locamp y habla de la interpretación en un sentido en un sentido Nietzscheano Nietzsche decía no hay hechos solo hay interpretaciones Sontag va un poco más allá y dialoga con Nietzsche pero dice más allá de eso la interpretación lo que nos provee son contextos continuamente contextos no podemos sacar nada fuera de este contexto todo se interpreta nada no es interpretado entonces hemos entrado en creo y esto es lo que yo os propongo hemos entrado en un paradigma de interpretación política que está permanentemente con una fuerza centrípeta que no nos deja ver las cosas de otra manera el poder tiene esta esta fuerza imantada que atrae es enormemente atrayente lo miramos todo el tiempo reluce ¿hay una fuera del poder? me pregunto ¿qué relación tiene esto con lo queer? ¿qué relación tiene esto con lo camp? si es que tiene alguna vamos a ver esta imagen pertenece al 2019 a la Met Gala que se dedicó a lo camp ¿nos parece camp esta imagen? después de lo que hemos visto lo exagerado lo artificioso los códigos secretos la ingenuidad la no deliberación de lo camp ¿nos parece camp esta imagen? si no quizá no tanto no sé estas son señoras vestidas homenajeando a lo camp digamos en esta Met Gala del 2019 ¿no? ¿es camp? es la Met Gala quiero decir señoras absolutamente multimillonarias ¿no? o sea un poco así efectivamente ¿es camp? pregunto ¿sí? ¿tenemos un sí por aquí? se habla del triunfo del triunfo de lo camp y entonces tenemos productos absolutamente mediáticos con una voluntad además de franquicia ¿no? o sea con una voluntad no es una franquicia efectivamente bueno la tercera y última cita la tercera y última nota de las de Sontag que me parece más interesante para acabar y proponer un 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 coloquio si queréis aquí a propósito de algunas imágenes y algunas reflexiones es esta que dice las cosas son campy son camp cuando nos liberamos hasta cierto punto de ellas y somos capaces de deleitarnos por el fracaso del intento lo camp es un fracaso si no no es camp en vez de sentirnos frustrados es decir cuando hemos fracasado en este ejercicio estético se produce se puede producir lo camp cuando se unen todos estos elementos que son efectivamente misteriosos esa mirada torcida educada en eso que es capaz de ver el doble sentido la ironía el desborde apreciarlo de esta manera y entender que ese producto o esa persona o esa celebridad esta película este libro este poema estaba pensado para ser otra cosa y de pronto por desborde se ha convertido en algo campy y nos produce este disfrute enorme que no es apto para todos los ojos entonces dicho lo cual un producto deliberadamente camp podría ser camp no no podría porque o podría según estas normas de Sontag según estas citas y eso es lo interesante que lo camp tiene algo misterioso que no se puede definir que no se puede predecir y por eso no se puede instrumentalizar ni convertir en producto se puede convertir en producto lo exagerado lo artificioso lo drag lo estético se puede celebrar y decir celebramos lo camp de acuerdo y eso es un reconocimiento de que esa cultura existe de que esa sensibilidad existe y está bien supongamos está bien pero no es camp es eso sí que es el lenguaje del poder hablando y está bien cuando nos viene bien pero no es camp os traigo algunas imágenes de lo que en una búsqueda simple bueno tampoco tan simple porque te salen muchas otras cosas pero bueno en una búsqueda simple en internet de imágenes de cosas que se han considerado camp recientemente muy recientemente a ver qué pensamos que a mí me convencen más lo camp nos dice Sontag en un momento del texto muy interesante es cuando el personaje trasciende a la persona yo creo que Tamara Ambar Yurena en este momento además al inicio ella es camp sus discos no los productos que genera después cuando ya es autoconsciente ya no pero en ese inicio en ese momento que se produce este absoluto descoloque en el que esta estela camp absolutamente desbordada completamente absurda seduce muchísimo y sin que absolutamente nadie haya invertido dinero en ella se convierte en el single más vendido de la historia de España generos de circo imposible esa historia es pum un fogonazo camp después ya se instrumentaliza se convierte en otra cosa habla el poder lo que sea de acuerdo pero en ese momento no era así risa nerviosa de quien sabe quiénes son ahora mismo con esta serie que se ha hecho fijaos que interesante cómo se reivindica cómo se intenta hacer como un relato de reparación es decir detrás de todo este chiste está toda esta historia tan dramática y tan violenta bueno pero ocurre ocurre lo camp en un sentido que dices algo desde una absoluta ingenuidad pretendidamente hecho para ser otra cosa se recibe como como algo que para la mayoría de los ojos que lo vieron fue una horterada sin valor pero para miradas educadas en el error fue un fenómeno que causó un fogonazo camp ¿no? ¿o sea depende de la interpretación? absolutamente porque nada no es interpretado estas son unas señoras que tenían un grupo que se llamaba Flos Mariae y un grupo musical y ellas pensaban de sí mismas muy ingenuamente y con toda con una pureza muy grande ingenua que eran otra cosa que iban a ser un fenómeno absolutamente famosísimas y lo fueron pero no por lo que ellas pensaban que lo iban a ser ¿no? entonces de pronto se produjo sí y hubo una mirada que apreció lo que estaba pasando desde una doblez que producía risa pero al mismo tiempo producía una enorme empatía y una gran identificación ¿no? la última Doña Leonor esta foto comenzó a circular por internet por twitter y muchas cuentas de algunas travestis y tal decían esto es camp esto es camp bueno esto es camp en fin ¿qué nos permite lo camp? digamos si no es la Met Gala porque nos deja como un sin sabor si no es Drag Race que está fenomenal verlo y no tiene que ver con eso ¿qué es lo camp y qué nos permite? bueno nos decía Sontag en esta cita interesante las cosas pueden ser camp y cuando nos liberamos un poco de ellas es decir cuando no están en el presente no nos pertenecen pero no porque sean del pasado sino porque hemos podido generar esta distancia que necesita lo camp para existir que es la distancia que pone el mundo entre comillas porque vive el mundo como una experiencia estética entonces para lo camp no es una no es un poema es un poema no es una mujer es una mujer entonces este entrecomillado del mundo permite una distancia que es la distancia que necesita esta mirada campy ¿de acuerdo? para poder relacionarse con este producto con este personaje con este objeto artístico con lo camp Jack Halberstam que es este académico estadounidense en el 2011 sacó un libro muy interesante que se llama El arte queer del fracaso a mí me parecía interesante para terminar esta reflexión pensar en los conceptos que nos propone Halberstam que habla del arte queer de producción queer o que habla sobre lo queer y que deviene en un fracaso y que significa el fracaso en este sentido y ponerlo en relación con lo camp ¿qué pasa? Halberstam nos dice una cosa muy interesante a propósito de la Met Gala a propósito de Drag Race que no existía aún sino como ejemplos a propósito de tener un producto hecho para mí que yo digo ay que bien han leído mi identidad perfectamente y entonces saben qué producto quiero y qué producto voy a comprar y entonces ahora además de tener una bolsita una tote bag de Frida Kahlo pues tengo una tote bag de la Tricks Royale maravilloso Halberstam nos dice es una especie de angustia muy fea haber pasado por la defensa de la pluma haber pasado por la defensa de lo camp haber salido a las calles a defender la emancipación para que nuestro premio al final sea tener un hueco en la tienda de regalos es decir hemos devenido producto ¿no? y eso está bien bueno es en lo que hemos devenido y Halberstam dice hay algo más interesante en el otro lado hay algo más interesante en la ruptura en la quiebra en el fracaso ¿por qué? porque lo que fracasa de una forma lo que fracasa de esa forma estandarizada que es la que se espera la que se entiende la que se puede leer la que se convierte al final en un producto entendible en una tote bag con una cara estampada el fracaso de esa forma es liberador el fracaso de esa forma es la vida que se escapa es esa es ahí él utiliza un ejemplo muy interesante donde tampoco nos vamos a meter porque si no tenemos aquí para otra hora y eso no puede ser muchas gracias y recupera el concepto de la lesbiana de Monique Bittig del año 81 cuando Monique Bittig publica el texto No se nace mujer respondiendo a Simone de Beauvoir introduce ¿verdad? introduce el concepto de la lesbiana dice esta frase tan polémica que fue las lesbianas no somos mujeres que ahí se abrió el campo de estudios queer y se abrió además este debate en el que todavía estamos de gente que estaba de acuerdo gente que no ¿qué quiere decir las lesbianas no somos mujeres? Monique Bittig no estaba loca no quería decir somos otra cosa lo que quería decir es supone un fracaso del concepto normativo mujer del concepto de género que tiene en cuenta la heterosexualidad obligatoria la lesbiana fracasa en este modelaje en esta estandarización de lo que es una mujer ¿qué nos dice Halberstam? qué liberación nos hemos liberado de una forma que es opresiva que es coactiva ¿de acuerdo? que se supone que es un estándar y en realidad un fracaso de ese estándar es una liberación entonces en cierto modo una cosa es reconocer que se celebra lo camp que hay una cultura queer que es mainstream que hay franquicias de travestis y eso es maravilloso y estupendo eso es una cosa y otra cosa es reconocer que lo camp para ser camp sigue perteneciendo a un código secreto que será otro sigue perteneciendo a una visión oculta soterrada y torcida y sigue perteneciendo a una celebración que no puede encajar dentro de parámetros estandarizables convertibles en producto o convertibles en franquicia lo camp fracasa y por eso es liberador porque el error es nuestro no nos lo puede quitar nadie nadie lo puede convertir en un producto para que lo compremos el error es nuestro no nos podemos reír no nos podemos reír de esta fotografía efectivamente podrías las dos pero es doña Leonor entonces al final creo que Sontag de lo que habla y por lo que sigue siendo extremadamente contemporánea en su texto es de que todo ese artificio esa exageración ese amaneramiento en diálogo con Oscar Wilde que utiliza esos elementos para criticar la rígida moral victoriana y para poner de manifiesto lo artificial y lo falso y lo mentirosa que es en realidad es un lugar de encuentro es decir lo camp es un lugar de encuentro es un lugar en el que dos miradas se encuentran y conectan no porque nos hayamos comprado la misma tote bag de la tris royal eso es un lugar predeterminado eso nos deja muy poquito margen sino porque cuando vemos a no mi malón hacer así nos miramos y decimos hemos entendido lo mismo a que sí y eso genera un espacio de encuentro que está fuera de la codificación del poder y de la política entonces es un lugar de encuentro liberador y esto es todo muchísimas gracias más creo que de hora oye perfecto bueno muchas gracias Víctor por excelente recorrido y repaso de las notas de de Sontag ha sido bueno pues un gustazo escucharte y también bueno pues con esta última idea que mencionabas de que el error es nuestro y bueno pues ahí donde hay fracaso hay liberación también yo bueno como solemos hacer habitualmente abrimos el debate digamos y el diálogo a la sala mientras la gente se anima que suele costar un poco animarse yo bueno quería comentar algunos asuntos y también lanzarlos como preguntas en primer lugar leyendo el texto de Sontag y escuchándote a ti llama mucho la atención como ella es muy precisa cuando dice algunas postales son camp algunas postales algunas postales creo que era alguna de las primeras diapositivas que has puesto y también dice que algunas de las películas de Visconti es decir tiene muy claro cómo va haciendo esa selección camp cuando va leyendo el texto dice wow me encantaría estar al lado de Sontag y decirle bueno acláranos parece como que ella tiene clarísimo ahí donde hace una distinción de lo que es camp y de lo que no es en cuestiones como muy específicas que quizás hay como que bucear en la estética de los años 60 o por lo menos es la lectura que yo hago a veces me cuesta entender en esas distinciones tan precisas casi con un bisturí lo que es camp y lo que no es camp para ella también me he quedado pensando y reflexionando cuando has traído esta cita de Alana Portero que por supuesto me sumo a tus recomendaciones si hay alguien que no se haya leído la mala costumbre pues que la lea porque es una novela excelente y claro si me ha hecho reflexionar en torno a claro si entendemos al armario que nos ha comentado algo sobre la relación entre la sensibilidad campo y la construcción del armario y si entendemos también que el armario como construcción desde finales del siglo XIX hasta hoy en día también ha ido variando no sé si esas variaciones en cuanto a la en cuanto a la al significado también del armario afectan y de qué manera afectan a esta sensibilidad de lo campo probablemente tenga que ver con esto último que tú has comentado pero bueno es una reflexión que ha venido a mi cabeza y ya lo último bueno me ha parecido especialmente interesante también está cómo nos has traído apreciado y esta lectura de Foucaultiana que relaciona el poder con la resistencia y no sé si podemos deducir que lo campo está siempre del lado de la resistencia digamos que es un interrogante que me ha quedado después de escucharte pensaba que más o menos tenía medio claro el texto y ahora que te he escuchado me da la sensación o de que no he entendido nada o de que son lecturas muy complementarias entonces bueno cualquiera de estas cuestiones pues muchas gracias sí claro sí yo creo que lo interesante es que cada lectura de lo campo es diferente o sea que siempre vamos a sacar preguntas por eso es un texto tan brillante porque siempre hay lecturas muy diferentes yo creo que lo campo es la resistencia porque no es no es la resistencia política en el sentido de como entendemos la política de no ni la resistencia como entendemos la resistencia de trinchera sino es la resistencia en el sentido de que se resiste a ser asible es decir se resiste a ser convertida en algo utilizable por los medios del poder aunque sean los medios neoliberales los que producen los productos que compramos ahora mismo en función de nuestras identidades lo campo se resiste a eso no la estética exagerada no la estética del artificio eso ya está super capitalizado se tiene como una celebración maravilloso pero eso no es campo lo campo sigue siendo algo que no termina de ser posible definirlo y eso es lo que hace Sontag y por eso he llamado a ese texto un paseo porque Sontag como que va bordeando permanentemente nos lleva por un paseo por esta dirección equivocada que es lo campo como la dirección equivocada de hacer las cosas el equivocarse el fracasar el hacerlo mal y que eso devenga de pronto en un producto en algo que puede conectar con muchísima gente precisamente porque conectamos con una sensibilidad que entienden las personas que han entendido desde siempre que el mundo no estaba hecho para ellas entonces de pronto porque esta cosa que seguro que la explico muchísimo y mucho mejor Alberto Mira esta absoluta devoción por estas divas que son mujeres absolutamente imposibles como una Sara Montiel o como una que en sus películas tienen una feminidad absolutamente exacerbada con unos labios encharcados en brillo y que son las que muestran desdén a los hombres porque no las quieren porque no son la chica de al lado son mujeres fatales pues ¿con quién te vas a identificar? cuando tus historias son las historias de las que nunca son nunca vas a ser la protagonista la mirada de Alana es muy interesante porque ella dice yo entendí que si quería un lugar en la historia tenía que fingirlo tenía que usurparlo tenía que amoldarme una forma que no era la mía entonces ahí está Locamp creo en ese en ese descuadre en esa forma imposible de coger y yo también me parece siempre muy interesante los ejemplos que utiliza Susan Sontag yo los pongo entre comillas como otros muchos y yo creo que si lo lees todo en un contexto y Scamp en ese contexto siempre lo va a ser igual lo descontextualizas y ya no pero yo creo que sí y ves algunos de los ejemplos la Lupe sigue siendo de una intensidad absolutamente desbordante todo su voz las letras que tenía cómo se maquillaba cómo se vestía y es muy particular y luego se ha ido utilizando siempre para celebrar como esta aproximación cultural a lo exacerbado y a lo artificioso bueno no sé si hay si hay más preguntas o si después de este poder no sé si hablar primero felicidades muchas gracias impresionante bueno solo tengo una pregunta sí los éxtasis de Santa Teresa eran Scamp los éxtasis de Santa Teresa pues es que yo creo que no yo creo que no por una razón porque lo Scamp es una sensibilidad absolutamente moderna es decir de la edad moderna y que deviene a partir de la industrialización de los productos y la forma de ser moderna es decir del 19 de finales del 19 para adelante entonces claro el éxtasis de Santa Teresa para mí y esta es mi opinión y me parece una cosa maravillosa y hace dos años estuve viviendo en Roma sobre todas las tardes yendo a ver el éxtasis de Santa Teresa de Bernini porque es una cosa excepcional y escribí un texto sobre eso creo que tiene relación en el sentido de que es una cosa que está absolutamente atravesada que no se puede coger a ninguna forma entonces se habla como de una pureza que no se puede coger a ninguna forma y entonces en este sentido son explicaciones similares pero es una sensibilidad de pureza absoluta que para mí es más bien la definición del amor como digamos si el amor no tuviera normas las normas contemporáneas sería el éxtasis de Santa Teresa o sea ese sentimiento que te atraviesa y que no puedes contener y que por eso quema el cuerpo porque no puede contenerlo es el para mí es el sentimiento del amor pero bueno que esto es otra cosa ¿una? una precursora absolutamente todo está relacionado sí, sí ¿estamos? ¿exacto, claro? maravilloso preguntas, dudas, inquietudes o comentario por allí hola Víctor hola no sé si son dudas o simplemente sugerencias o cosas que he pensado cuando he escuchado porque sí que es cierto que yo estos textos me los he leído en varias partes de mi vida y sí que es verdad que cada vez que lo leo me resultan diferentes la primera es ¿podría estar relacionado lo CAM con lo underground? ¿con lo? underground underground ¿vale? eso por un lado y por otro me ha creado confusión el hecho de que cuando dices que lo CAM no puede ser un producto pero Susan Sonta habla de postales eso me crea confusión me gustaría saber lo que piensas claro claro lo CAMP está relacionado con lo underground o sea muchas gracias por la pregunta sí pero también con lo mainstream es decir no es no pertenece exclusivamente al underground pero porque de lo mainstream también puede salir un producto está todo el tiempo hablando de productos lo que me refiero es que no es capitalizable en el sentido de que no se puede reproducir no se puede es decir tiene razón cuando me refiero que no puede ser un producto me refiero que tú no puedes pensar en hacer un producto CAMP para venderlo porque no te va a salir puedes hacer productos con otra intención con la intención de hacer una postal que sea muy bonita y de pronto en esa idea tuya ingenua de hacerla muy bonita haces una cosa absolutamente ortera exacerbada pastel que deviene un producto CAMP ¿no? pero no puede ser dice Sontag y es lo que venimos a discutir y me parece interesante pero me parece que es útil dejarlo ahí o sea me parece que es útil decir cuando se intenta hacer un producto CAMP no sale se intenta y la Met Gala se concibe como un bluff como un desastre porque no cuando intenta hacer algo deliberado un producto deliberado no funciona pero claro que son productos todos son productos incluso la persona que concebimos como CAMP es porque la concebimos artificiosa exageradamente como un producto ¿no? eso por un lado y luego por otro lado underground sí y mainstream también como el mago de Oz por ejemplo ¿no? como quiero decir que de pronto hay productos del mainstream que que lo son y otros de la contracultura que también que no se perciben a sí mismos incluso como la contracultura ¿no? porque más underground que Floss Mariae por ejemplo pues no no habría nada y te lo digo sobre todo cuando me ha hablado de Tamara sí que ha apreciado como ese no sé que de pronto me ha venido con el tema con underground ¿no? como el típico grupo que saca el primer disco y todo nos fascina y luego pues pasa otra cosa porque se hace como más comercial pues me ha hecho muy claro claro que fíjate que yo creo que tiene que ver más con la autoconciencia yo creo que el tema y lo que hacía Tamara tan fascinante es que no era autoconsciente de quién era y entonces ella decía pero si soy el single más vendido de la historia de España ¿cómo que no voy a grabar con Alejandro Sanz? y ella lo decía con toda su honestidad y entonces decías ¿por qué no cariño? o sea no no puede ser ¿no? pero esa ingenuidad y luego ya pues hizo otros productos y ya te pueden interesar más o menos porque ella ya empezó a ser consciente de lo que tenía que performar para para adecuarse a su público o a su lugar o lo que fuera siempre manteniendo una ingenuidad que a mí siempre me ha parecido muy interesante pero esto ya es una opinión pero creo que tiene más que ver eso con la autoconciencia o sea que creo que hay grupos muy underground que hacen cosas más interesantes o menos o más cercanas a un artificio o algo exagerado o no pero que saben lo que están haciendo y que hacen lo que están haciendo no piensan que están haciendo otra cosa ¿no? no sé es un debate también es decir que esto es lo interesante y estas imágenes que yo he propuesto pues algunas nos parecerán campo otras no y eso es lo interesante lo mismo que la lista de Sontag podemos debatir horas sobre eso y eso es lo bueno gracias no sabía nada de lo de Cannes es la primera vez que prácticamente lo oigo y me ha parecido muy ilustrador para mí y me ha gustado bastante y entonces también alegrarme que no se pueda comercializar porque claro todo es objeto de consumo la cultura la cultura pierde su centro porque se convierte en un objeto de comercio y nada nada más y aparte de lo de la de resistencia es que mientras que haya opresión que en todas partes haber resistencia o a veces no se puede porque es extrema en las clases sociales siempre hay resistencia y aquí me imagino que mientras no haya otra forma tiene que haber resistencia en lo que me ha gustado mucho y me alegro mucho de conocer este sentimiento ya lo voy a identificar muchas gracias nada más gracias eso todo clarísimo ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias de nuevo por tu conferencia gracias a vosotros gracias gracias